¡Buenos días a todos! Bienvenido a tu clase de inglés, soy tu profesora Fanny y vamos a empezar con la actividad de hoy. Así que todos estén bien. Estamos con segundo grado, grupo A y grupo B. ¿Están listos? Everybody stand up. Ok, when I say number one, stand up. When I say number two, sit down. When I say number three, everybody jump. ¿Ok? Are you ready? Muy bien chicos, tenemos tres actividades. Cuando yo diga number one, me voy a levantar. Cuando yo diga number two, nos vamos a sentar. Pero cuando diga number three, vamos a brincar. ¿Están listos? Muy bien, vamos a ver quién se equivoca. Ok, number one. Number two. Number three. One. Two. Three. Jump. Ok, ahora es su turno, pero ustedes solitos. Vamos a ver. One. Two. Three. Creo que alguien por ahí ya se confundió, ¿verdad? Ok. One more time. One. Two. Three. Three. Two. And one. Everybody clap. Excelente. Muy bien chicos, yo sé que ahorita ya despertaron, que están con toda la actitud para iniciar nuestra clase de inglés. Alguien me dijo que desde la semana pasada están checando todas las cápsulas y están haciendo sus actividades, ¿verdad? Muy bien chicos, eso quiere decir que quieren seguir aprendiendo y que están tomando nota y realizando todas sus actividades. Me da muchísimo gusto. Así que, recuerden que la semana anterior estuvimos checando todos los medios de transporte. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? A ver, díganme. ¿Cuál es el color de la plane? ¿Cuál es el color? Es... ¿Cuál es el color? Es... A ver, que está bien. Es... ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? Is... Is... A bike. This is my bike. This is my bike. That's okay. So, I know that you tell me what do you prefer. Ahora díganme, ¿cuál de estas tres opciones ustedes prefieren o cuál les gusta más? The car, the plane, or the bike. I'm going to write car, plane, or the bike. Si te gusta, pulgares arriba, ¿vale? Ok, so, now I'm going to show you a little face, ahora te voy a enseñar una pequeña carita y tú me vas a decir, there is your like or dislike, si te agrada o definitivamente no te agrada, ¿vale? Ok, do you like the car? ¿Te gusta el coche? Yes, ok, a happy face. I like the car, I like the car, but if you don't like a transportation, for example, teacher I don't like the bike, and the face is sad, I don't like, I don't like, ok. And the question is, do you like, do you like, or what is the feeling for every picture, ¿vale? Entonces tenemos dos emociones el día de hoy, chicos, happy and sad. Y con estas dos emociones estamos identificando los medios de transporte que nos gustan, ¿ok? Entonces, do you like the car, that is the question, do you like the car, and you are going to answer, yes teacher, I like the car. So we're going to write, yes, I like the car. Question number two, do you like the plane, ¿te gustan los aviones? Yes, I like the plane, pero si no nos gusta, I'm going to write a cross, I don't like, ¿vale? We continue with the next. We continue with the next. Do you like the bike? ¿Te gustan las bicicletas? We want to ride the bike by the park. Yes, I like the bike. Oh, teacher, I can ride the bike. No puedo andar en mí si se me complica, entonces, I don't like the bike. It's when you be honest, ¿vale? Now, one more time. Do you like the car? Do you like the car? Yes, I like. Yes, I like. Do you like the plane? Do you like the plane? Yes, I like. Yes, I like. Do you like the bike? Do you like the bike? No, I don't like. No, I don't like. So, we have two options. Así que tenemos dos opciones para responder, ¿vale, chicos? Lo que me gusta y lo que no me gusta. Yes, I like. I don't like. And, when you're feeling good, happy face. But when you, I don't like, is sad or maybe angry. That's right. So, what is the activity for today? Así que, ¿cuál es la actividad del día de hoy para segundo grado? Fácil, chicos. Con ayuda de sus papis van a grabar un pequeño video en donde ustedes me van a decir, What do you like? What do you prefer? And, how are you? Podemos iniciar con nuestro, how are you? Teacher, I'm so happy because I like the car, I like the plane, I like the bike. That's okay. Muy bien, chicos. Entonces, se quedan el día de hoy con la actividad. Ustedes van a grabar su pequeño video y me van a decir lo que les gusta y lo que no les gusta referente a los medios de transporte. Vale, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Have a nice day. Thank you so much. And see you in the next. Bye. Bye.